En fin de promover la inclusión, la salud sexual, proporcionar orientación y sobre todo salvaguardar la integridad de los asistentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a participar activamente este sábado en la Marcha del Orgullo LGBT. Acuérdese que no sólo aquí en la Ciudad de México, son varios estados de la República, ciudades importantes de otros países donde se va a llevar a cabo. Ya sabe que es toda una fiesta, música, baile y a través de Paseo de la Reforma es donde este contingente va a estar circulando. Al menos aquí le puedo platicar en la capital del país en un ratito más. Así que esté pendiente de los diferentes espacios informativos para que usted esté documentado y sepa también el tema de la vialidad, sobre todo muy cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos a escuchar toda la información con Alejandrina Franco. Con el fin de promover la inclusión, la salud sexual, proporcionar orientación y sobre todo salvaguardar la integridad de los asistentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, participará activamente este sábado en la Marcha del Orgullo LGBTI+. La Coordinadora de Igualdad de Género e Inclusión de la Unidad de Derechos Humanos, IASO Ponce de León González, informó que este 29 de junio se instalará un módulo con cinco consultorios frente al edificio central en Paseo de la Reforma, para otorgar pre-consejería a la población en general. También contarán con mil pruebas de detección de VIH y mil de hepatitis C, así como consejería posterior a quienes resulten positivos, los cuales serán canalizados a su unidad de medicina familiar para que puedan recibir el tratamiento adecuado. Por su parte, de las 10 a las 16 horas, se ofrecerá información sobre la estrategia de prevención del VIH a las personas que no resulten positivas. En tanto a las que no sean derechohabientes, se les vinculará los servicios de salud a través del CENCIDA. Además, se brindará orientación sobre los servicios institucionales. Esta será la tercera ocasión en que el IMSS participe en este encuentro de la mano de organizaciones de la sociedad civil. Para Imagen, Alejandrina Franco.